Que rodeo, Woody y Jess de aquí, ha llegado, nos vamos a divertir, con Jessy la vaquerita Tiro su potro fiel, es un tiro Vida está con ellos, leyenda es de verdad, ahí viene el comisario Woody, siempre el mejor Héroe sólido, mágico e inquebrantable, Woody llegó Vida está con ellos, leyenda es de verdad, ahí viene el comisario Woody, siempre el mejor Y con Woody, vengan por acá, pues con Woody, el seño no fruncirá Los pillos huyen, si Woody cerca está, héroe sólido, mágico e inquebrantable, Woody llegó El roceo No te olvides que estoy aquí, que soy yo para ti Hay historias para los dos esperando No lo dejes para después, ven conmigo a pasarla bien Solo di que te quiero, igual que a mí Y es así Aquí vamos juntos, dibujando al mundo En esta canción, que le da color Y es por eso, que vives en mi corazón Como un gran tesoro, ahí te llevo yo Juntos estaremos Nos pertenecemos para siempre Y a soñar contigo Juntos estaremos Nos pertenecemos Nos pertenecemos para siempre Solo quiero soñar contigo Así Dime cuál es la fórmula Para ponerte feliz Y fácilmente Hacerte sonreír Para mí Y hablemos de un cariño especial Hablemos de infinita amistad Y llevarte conmigo en la inensidad Y tal vez más allá Y ahora me acuerdo De aquel día en que te conocí Y la suerte Me brilló Qué suertudo soy Y si sucediera Que te fueras lejos de mí Yo te buscaría Hasta tenerte otra vez aquí Juntos estaremos Nos pertenecemos Para siempre Solo quiero soñar contigo Juntos estaremos Nos pertenecemos Para siempre Solo déjame soñar contigo Así Nos pertenecemos 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 Gracias.